Rufino Vallejos, presidente del Comité de Educación de la FECOPAR, nos habla del cooperativismo desde el punto de vista económico y social. El cooperativismo para mí y para mi cooperativa base, la asociación voluntaria, es una ayuda mutua que se realiza un socio con lo otro y en la que se resalta el espíritu de humanidad en el sentido de que no hay diferencia en cuanto a quién tiene más, quién tiene menos. El sentido es como aquel principio, una persona, un voto. Entonces es una co-ayuda, co-colaboración entre cada uno de los miembros de las familias cooperativas. Gracias por ver el video.